El Dr. Poveda, una persona con una gran curiosidad. Trabajar con él es fantástico, porque es un pensador sumamente original. A mí las estrellas me han dejado un mundo maravilloso, en el cual he podido no solo fantasear, aplicar mi imaginación, sino además aprender cosas, he escrito y son parte de mi bibliografía. ¡Gracias por ver el video!